En Varsovia, migrantes que llevaban unos 10 días en la frontera de Bielorrusia fueron trasladados lejos de ahí en autobuses, reportó el gobierno de Polonia. He recibido información de que Lukashenko ha facilitado los primeros autobuses que los migrantes están tomando para marcharse. El campamento cerca de Kuznica se está vaciando lentamente, dijo Maciel Wasik, viceministro del interior de Polonia. No estuvo claro a dónde se trasladaban y la información proporcionada por las autoridades es difícil de verificar debido a las restricciones que enfrentan los periodistas a ambos lados de la frontera.